Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Nintendo doblará la producción de Nintendo Switch La consola ha sido todo un éxito, se ha agotado en casi todos los países Y según informa The Wall Street Journal, pues la compañía va a doblar su producción Durante este año fiscal que termina en marzo del 2018 Será a partir del próximo mes cuando se espere que se aumente la producción de la consola Como resultado de la alta demanda que está teniendo en el mercado Y seguramente en vista de las próximas navidades esta producción llegará hasta los 16 millones de consolas Rozando casi los 20 millones en el primer año que consiguió la Wii Uno de los mayores éxitos modernos en la compañía Si venden 16 millones de consolas antes de marzo del 2018 Es un éxito rotundo sin paliativos Nintendo Switch se lanzó el 3 de marzo ya sabéis Y está siendo todo un éxito de ventas Están agotadas en todos sitios Es prácticamente comprar cualquier juego físico Yo intenté comprar el otro día ayer el Bomberman Y es imposible físicamente Así que ya sabéis Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao!